Senadores hablan de cómo será la discusión del tema de la paz en el Congreso. Después de 50 años de conflicto, ¿qué se acaba con esta guerra? ¿Qué traen los nuevos senadores para los colombianos? Aquí les contamos. Expropiar a los corruptos, quitarle la curula al partido que los avale. Dos hermanos galán en el Senado. ¿Cómo se preparan para trabajar desde diferentes orillas? Estuvimos con ellos. ¿Por qué la gente no vota? Consultamos con analistas sobre este fenómeno. La gente cada vez tiende menos a asociar sus intereses con los intereses de la clase política. En elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos hasta cuándo tienen tiempo de inscribir la cédula para sufragar en las presidenciales. Siguen los abusos a las mujeres en el transporte público. La gente pide sanciones drásticas. Penas severas y que los castiguen. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, las mujeres homenajeadas por la sociedad y prensa. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El nuevo Congreso será fundamental para consolidar los acuerdos de paz que se logren en La Habana. El reto de los nuevos congresistas será el de legislar para el post-conflicto sin dejar de lado la paz con justicia. El senador Juan Fernando Cristo dijo que este Congreso fue protagonista en la búsqueda de la paz y recomendó a los nuevos legisladores no bajar la guardia en este anhelo nacional. Más allá de las diferencias ideológicas, hay una posibilidad única en Colombia después de 50 años de conflicto, que es acabar con esta guerra. Sobre posibles palos en la rueda, los acuerdos de paz por parte del Centro Democrático advirtió que no le preocupa el tema. No tiene las fuerzas políticas suficientes en el Congreso para echar al traste las aspiraciones de paz de los colombianos. Por su parte, el politólogo y hoy senador electo Alfredo Rangel manifestó que el Centro Democrático es amigo de la paz, pero sin impunidad. No vamos a aceptar, en consecuencia, que miembros de la guerrilla responsables de crímenes atroces, condenados por crímenes atroces, puedan ir al Congreso Nacional. Entre tanto, el ponente del referendo de la paz dijo que su apuesta es por la reconciliación nacional. Que la paz no puede ser con impunidad plena, que la paz tiene unos límites, que la paz no puede ser bajo ningún punto de vista, bajo la entrega, que sí tienen que tener vocería política, que es una negociación política, y a eso le vamos a apuntar. Las mujeres, a lo largo de la historia, han desempeñado un rol fundamental. Es por eso que, a portas de firmar la paz en el país, su labor se hace indispensable. Las mujeres que estamos comprometidas con este país, trabajaremos incansablemente por la paz. La mujer, a lo largo de la historia, ha sido pilar fundamental de la construcción de país y sociedad. Es por esto que se hace necesario abrir mayores espacios de participación. Que sea un Estado garante y respetuoso, precisamente, de la participación, y fomentador de que cada vez participen mucho más mujeres en escenarios de poder. Para generar la paz en el país, también es fundamental el papel de las mujeres, ya que son ellas las que viven, sienten y lloran los estragos de la guerra. La mujer, en parte, es la que más siente, digamos así, los rigores del conflicto. Siempre son las viudas, siempre son las madres, siempre son las hermanas, siempre son las hijas de los hombres que van a la guerra. La determinación de las mujeres para resolver conflictos, acatar acuerdos y la responsabilidad en todas las tareas que a diario desempeñan, las convierten en piezas fundamentales en todos los aspectos de la vida y sociedad. El nuevo Congreso elegido por los colombianos, el pasado 9 de marzo, tendrá muchos retos por delante. Carlos Higuita habló con algunos nuevos senadores sobre sus propuestas legislativas. En este escenario se encontrarán a partir del 20 de julio grandes figuras de la política nacional, desde un expresidente hasta varios exministros y también personas que por primera vez llegan a la política. Hemos hablado con los nuevos senadores y estas sus expectativas legislativas. Tenemos que lograr sacar adelante nuestras medidas de invertir la carga de la prueba, expropiar a los corruptos, quitarle la curula al partido que los avale, eliminar la reelección presidencial y la reelección indefinida de congresistas. Haremos control político sobre la situación de derechos humanos, el avance de la minería en muchas partes del país. Hay que reducir la brecha de la desigualdad que existe en el país, que es muy grande y que afecta a amplios sectores en temas fundamentales como la vivienda, la salud, la educación. Nosotros no tenemos como una especie de lista de mercado, hay gente que prometió por ejemplo bajar la gasolina, otros prometieron educación gratuita. Me encanta el tema educativo como lo estamos planteando, jornada única de ocho horas, con dos comidas, con alimentos preparados, con los productos que da la región. Queremos trabajar para tener una ley que incorpore una política pública a la familia, a través de la cual podamos abordar de manera integral, desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Los hermanos Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando hablaron con NS Noticias sobre su papel en el Congreso. Juntos llegan al Senado por partidos diferentes, pero con un solo objetivo, trabajar por las grandes reformas para Colombia. Juan Manuel y Carlos Fernando Galán son conscientes de que no fue fácil llegar al Congreso y más cuando provienen de la misma familia. Nos decían en el proceso electoral cuando anunciamos que los dos aspiraríamos al Congreso que no había espacio para dos Galán, como si nosotros tuviéramos simplemente unos votos heredados automáticos y los resultados demostraron que no, que cada uno ha construido su espacio. Será la primera vez que un par de hermanos ocupen curules en el Senado en partidos diferentes. ¿Cómo se llamarán ustedes allá en el Congreso, senador o por su nombre? No, va a haber una discusión interesante, es cuando digan que en la palabra el senador Galán no será suficiente, tampoco podrán decir el senador Galán Pachón, tampoco será suficiente. Le tocará al secretario o al presidente de la comisión decir el nombre completo para que sepamos cuál tiene la palabra. Dicen que les suena la idea de llegar a la presidencia de la República, pero que no los trasnoche a ser presidente del Congreso. A mí personalmente no es un tema que me trasnoche ni me preocupe tanto. Pues si es por una vanidad personal, realmente no tiene mucho sentido. Uno de los más tristes momentos, dicen ellos, fue sin lugar a dudas la muerte de su padre. Pero hoy tienen muchas alegrías. Pues en el caso mío es cuando nació mi hija hace cinco meses y trece días más o menos. Es el momento más feliz. Sí, también sin duda, pues mis dos hijos. A partir del 20 de julio impulsarán reformas trascendentales para el país. Y eso sí, tienen claro que su compromiso es con Colombia y en ese sentido harán un fuerte frente de trabajo. En elecciones 2014, lo que usted debe saber. Les contamos hasta cuándo tienen tiempo de inscribir la cédula para los comicios presidenciales. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. A puertas de las elecciones presidenciales hay personas que aún no han inscrito sus cédulas. Y este es su caso, le contamos que el plazo se ha extendido. Si es para presidente que desean votar, aún pueden inscribirse hasta el 25 de marzo. El próximo 25 de mayo serán las elecciones de presidente y vicepresidente. Y en caso de que haya segunda vuelta, se hará el próximo 15 de junio. Y es importante que los ciudadanos se acerquen a votar porque no debemos dejar que otros elijan a nuestros gobernantes. Tenemos nosotros que participar, tenemos que hacer parte de la opción que nos da el país, la opción que tenemos de vivir en un país que tiene una democracia. De esta forma ayudamos a disminuir el abstencionismo que marcó las elecciones del pasado 9 de marzo. ¿Por qué los colombianos no salieron a votar? Una abstención del 56% preocupa a analistas. Les preguntamos a algunos ciudadanos si habían ejercido el derecho al voto. Algunos se abstuvieron de hacerlo. ¿Por qué tanto abstencionismo con las más recientes cifras del 56%? Sandra Borda, analista, nos explica las razones. La gente cada vez tiende menos a asociar sus intereses con los intereses de la clase política y eso no la estimula a salir a votar. Falta de creibilidad en un Senado serio. Siempre son los mismos con las mismas. Es aterrador que más de la mitad de los colombianos que estaban habilitados para votar no participaron. ¿Usted votaría para presidenciales o se va a abstener igualmente? No, yo creo que para las presidenciales sí voto. Todavía no tengo el candidato realmente, pero sé que voy a votar. El voto es más fácil, hay un mayor nivel de reconocimiento de la importancia del Ejecutivo, al contrario de lo que sucede con el Congreso. Hay que votar, porque si no, entonces otros deciden por nosotros. A partir del 20 de julio, un nuevo movimiento político ocupará un espacio en la plenaria del Senado. Les contamos cómo quedarán distribuidas las curules en el recinto. Tan cerca, pero tan lejos, estarán los representantes de la izquierda, centro y derecha del país, en esta área inferior a los 400 metros cuadrados. En este lugar de las plenarias del Senado de la República estará ubicada la bancada del Centro Democrático, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador electo de la República. A tan solo unos metros de él estarán fuertes contradictores como el Polo Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical. Estas plenarias estarán como para alquilar balcón. Estarán bastante cerca en la tarea que tienen que desarrollar y bastante cerca dentro del recinto, porque esto no es demasiado amplio. De pronto no están tan cerca desde el punto de vista ideológico ni político. Con la ley en la mano, el secretario general del Senado se prepara para designar las curules en este recinto, tanto de la izquierda como de la derecha, que esta vez estarán en oposición. De tal manera que cada partido tenga la posibilidad de estar cerca, lo más cerca posible, los integrantes de la respectiva bancada. Un proyecto del senador Eduardo Enríquez Maya pretende otorgar becas a estudiantes que quieran iniciar una carrera técnica o tecnológica. Según el senador Eduardo Enríquez Maya, actualmente salen 600 mil bachilleres, de los cuales solo el 20% puede acceder a la educación superior. El país yo creo que está perdiendo el mejor patrimonio que es el de la juventud. El Estado únicamente les ofrece servicio militar y no hay otra alternativa. Para entrar a la universidad, jóvenes y padres de familia aseguran que deben hacer grandes esfuerzos. Que hasta el bachillero se le pueda dar y ahí sí les toca ya a estudiar, a trabajar y que se paguen ellas mismas. Tendría que trabajar, ahorrar un poco y ahí sí poder entrar a la universidad. Por esta razón, para facilitar el ingreso a la educación superior, el senador propone crear mayores oportunidades en la educación técnica y tecnológica. Hoy estamos repitiendo carreras que la verdad no tienen mercado. Muchos abogados, muchos médicos, muchos ingenieros, pocos técnicos, pocos tecnólogos. Los jóvenes aseguran que hoy en día estudiar en la universidad es una lotería. Es muy selectivo el hecho de entrar a una universidad pública. Bueno, se supone que la educación es gratuita. Los bogotanos están preocupados por el incremento de casos de acoso sexual en el transporte público. La gente pide castigos severos. En NS Noticias, la gente dice. Deberían por lo menos tenerlo cadena perpetua. A mí me parece que esas personas depravadas deben ir a las cárceles o negan unas penas severas y que los castiguen. Para mí cadena perpetua. Mejor no digo el comentario porque creo que debe de ser muy dura. Creo que ellos no merecen piedad. Hacen y hacen y salen a los años en libertad como si no hubieran hecho nada. El máximo castigo que se le pueda dar. Pues yo estoy a favor de la pena de muerte. Porque una persona que haga eso es una persona sin alma. Hasta ahora no hay legislación que castigue a los abusadores sexuales que hoy atentan contra las mujeres, especialmente en el transporte público. Lo que sí abundan son las denuncias. Lisa Gómez, directora de la Secretaría Distrital de la Mujer, nos habló sobre el panorama actual de un problema que está impactando fuertemente al país. Reportan que las mayores víctimas de violencia y delitos sexuales a través de dictamen sexológico son las mujeres menores. No es tan solo la violencia sexual, también la violencia física y psicológica. Y sin irnos tan lejos casos de acoso sexual como los que se han presentado en los últimos días en Transmilenio. Tenemos en un promedio en este año 2014 de entre 16 y 20 casos mensuales, lo que significa que estamos teniendo en lo que va corrido del año más o menos 50 casos de mujeres víctimas de violencia mayores de 18 años. ¿Pero cómo está en Colombia la legislación para castigar el abuso de las mujeres? Tenemos penas que van desde los 3 años hasta los 15 años de prisión. El Código Penal es donde se contemplan este tipo de penas, pero falta endurecerlas y romper la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Prevenir y atender las violencias contra las mujeres es disminuir la discriminación y es construir paz y tener una Bogotá humana. Hoy en Cuéntenos su caso, la problemática de habitantes del municipio de Soacha, quienes viven desesperados por la contaminación de un humedal y la invasión de desplazados que se han asentado en el sector. Marixa, el Senado propende por los derechos de los colombianos. Estas son algunas de las denuncias de los habitantes de Ducales, segundo sector común a uno en la localidad de Soacha, quienes dicen que la contaminación, la invasión y la inseguridad los está golpeando día a día. José, Rubi y Miguel se encuentran preocupados por estos problemas, en especial la contaminación e invasión del humedal Tierra Blanca. Toda clase de escombros que llegan se los botan al humedal. Hay personas que están rellenando estos sitios para formar cambuches ahí. Una situación que lleva más de 20 años sin solución, a la que se suman otros problemas como la inseguridad. Ya uno no puede salir porque lo atracan, lo roban. Los cuadrantes vienen, ellos vienen, ellos miran y dicen que sí, que ya están haciendo eso, pero vuelven y lo sueltan. Los desplazados que han invadido al sector, sumado a algunos oportunistas que venden los terrenos que no son de su propiedad, es algo que se salió de control hace mucho tiempo, haciendo que el problema crezca. Van y contratan a los señores horreros para que les echen allá todos estos escombros y ellos puedan construir sus viviendas acá. Fuera de eso, estos señores que hacen esta invasión venden los terrenos a 100 millones de pesos. Hablamos con Giovanni Ramírez, secretario de gobierno de la Alcaldía de Soacha, quien afirma que no es un problema fácil, pero que ellos están trabajando para darle solución. La humedad de Tierra Blanca ha tenido una afectación de hace ya bastantes años. Desde ahí se ha dado todo un tema de afectación para la recuperación del cuerpo de agua. Y nosotros lo que hemos venido es adelantando los procesos que tienen que ver con ocupación de bienes de uso público o de ronda de uso público, no los procesos en estricto ambientales, porque la autoridad ambiental es la cara. Una linda exposición de los artesanos colombianos se realiza en Bogotá. Acá una pequeña muestra. Del 2 al 16 de marzo se llevará a cabo en la Plaza de Artesanos de Bogotá la Feria Artesano y Urbano, donde se dan cita a 200 expositores que dan muestra del trabajo artesanal que se desarrolla actualmente en la ciudad. Mi trabajo consiste en darle un valor a un producto autóctono como son las botas de caucho, pero pues agregándole un valor personalizado por medio del arte. Mostrar lo nuestro, es mostrar que Bogotá no es solamente la masa de concreto que todos conocemos, sino que también existe naturaleza. Esta iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico busca fomentar la integración del trabajo de diversos diseñadores y artesanos en un espacio que promueva la comercialización de sus productos. Permite concertar mejor las diferentes actividades y fundamentalmente apoyar los procesos de construcción de empresa que ellos están muy interesados en realizar. Esta semana en el programa Tiene la Palabra se hará un balance de las pasadas elecciones. Aquí un adelanto. El balance de las elecciones será el tema de este domingo en Tiene la Palabra. Un debate que contará con la intervención del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, el cual fue el senador con la votación más alta de estos comicios electorales. Elegimos una bancada respetable, pues bueno, de muy alta calidad, pero además en su número respetable, más de medio millón de votos en Colombia sin un ápice de mermelada ni de corrupción, ni de nada, es una votación bien significativa. Un programa donde se habló de lo bueno y lo malo de las pasadas elecciones. Lo negativo, un enorme pesar, una enorme tragedia para la democracia colombiana, la abstención y el voto en blanco. Este domingo tienen la palabra con el senador Jorge Robledo, el representante Telesforo Pedraza y la periodista Margarita Vidal. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿está usted preparado económicamente para pagar los impuestos del mes de marzo? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Jaime Aldana, no tengo trabajo, no tengo para comer, mucho menos para pagar impuestos. Arroba Camín RZ, lo estaría si hubiera reflejado de manera positiva el crecimiento y mejoramiento de mi ciudad. Arroba Lina González R, es necesario hacer campaña informativa para conocer las fechas de los pagos, aún no conozco la fecha límite. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿usted va a salir a votar en las elecciones presidenciales? Envíe sus respuestas con el hashtag, yo soy NS Noticias. Muy bien y a continuación lo que dicen algunos de los senadores en la red. Y lo que trinan los senadores. Arroba Juan Manuel Galán, en política hay que correr riesgos y lanzar desafíos. Arroba Jorge B, raya al piso Senado, intervención de la IPS Salucop no debe poner en riesgo la prestación de servicios a los usuarios de las EPS. Arroba Efraín Cepeda, el Congreso 2014-2018 enfrenta el histórico reto de orientar la confluencia de voluntades y diversas miradas para alcanzar la paz. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, hizo un balance de las elecciones pasadas y se mostró preocupado por el alto porcentaje de votos nulos. No es aceptable para ninguna democracia seria en el mundo entero que dos millones de ciudadanos o un poco más de ellos salgan de sus casas a ejercer el derecho al voto y que no lo puedan hacer o porque no saben o porque los jurados no saben entender qué fue lo que quiso decir o porque no marcan la tarjeta. El programa Rumbo a la Paz del Canal Congreso presentará en su segundo capítulo los intentos fallidos por lograr la reconciliación durante los últimos gobiernos. El expresidente Samper revelará lo que pasó en su mandato. Ese proceso quedó bastante iniciado. Lamentablemente el proceso se desestimó en el gobierno de Pastrana porque pensaban que no le gustaría a las FARC que negociaban con el ELN seguramente. Y el gobierno Uribe sí recibió una cristiana sepultura. Excelentes resultados ha dejado la campaña ¿Por qué merecemos la paz? del Senado de la República. A través de Facebook los colombianos han dejado sus mensajes. Usted también puede hacer parte de esta red. Primero, abre Facebook en tu celular. Segundo, busca el front page de Senado Colombia. Tercero, da clic en compartir imágenes. Cuarto, graba mensaje. Perecemos la paz porque quiero que mi hija conozca sobre la violencia en Colombia solo en los libros de historia. Y por último, publica el mensaje. La Sociedad Colombiana y Medios de Comunicación entregó una condecoración a varias mujeres por su aporte al desarrollo social. Saber que somos mujeres y que trabajamos por el país y que evocamos a Antonia Santos en eso. El reconocimiento de una labor a través del tiempo. Es un honor muy grande. Me siento orgullosísima. Me siento con gran alegría. Invito a todas las mujeres a que se vinculen al desarrollo social del país. Gracias a la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Govco y en Twitter como arroba Senado Govco. Muy bien, y hasta aquí la información. Saludos a todos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta aquí, en S Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. S Noticias, el noticiero de los colombianos. S Noticias, el noticiero de los colombianos. S Noticias, el noticiero de los colombianos. S Noticias. Gracias.